Echate pa' atrás, se volvió papá Oye, donde esto significa echate pa' atrás Que estos creen va a perder pero va a ganar Oye, esta vez salí con maldad Y estuvo bueno, metan la discapacidad Parella, hábleme de la verdad Porque esta serenidad no es real ni nada Porque yo mato un poco el gallo Lo mío es malo y ustedes En nombre de papá cuantos mataron El otro día a mis panas lo trancaron Masacró una gente que su hija le violaron Y a su hermano lo condecoraron Los americanos por matar fulano Candy lo miraron ¿Entiendes lo que te hablo? Justicia o basura, tú eres el que hace leyes Por eso te cura, no pudiste con Osama La cogiste con Saddam Chulería sin tan tan mucho Tú y yo caído, madre sin suicidio Por eso el combo preferido mío es el de cortijo Mi mayor virtual, mi mayor defecto el talento De verdad 110% Porque el centavo es el que vale menos Porque en los barrios pobres se vende veneno Como llego aquí, quienes lo trajeron no sabemos Nosotros lancha no tenemos Tanta gente falsa Poca cosa Se oye con muy boca La pedigüeña es la que choca De cuando la fe se compra con billete, mister Y se puede bellaquear con la cita Como yo veo las cosas Como yo veo las cosas Yo las veo diferentes a los demás Como yo veo las cosas Como yo veo las cosas Como yo veo las cosas Yo las veo diferentes a los demás Voy a preguntarte esto Como de abogado Que coge cualquier caso por chavo Bravo, bravo Delincuente hasta depravado Como el de plaza Que tiró el baby pa' abajo Luego pasan a ser fiscal El que te tira con to' El que te quiere trancar pa' otro día Convertirse en su señoría Papeles que chocan Y no se despidan Igualdad pa' todos Di mejor pa' todos los de tu coro Que lavan los cuellos de su camisa con cloro Yo te soy franco No es que sepa tanto Al lado de ustedes yo soy un santo Yo veo las cosas Mi madera Es sin partido, sin bandera Es la verdad, es la verdad Y es hijedio El tipo se creyó en el mesiento Mi naturaleza Mi crianza Traerla como voy Con elegancia Hablar lo que siento que dejo Y seguir siendo simplemente tejo El apaga fuego como cenicero Son las gafas yo creo Sin sus títulos te leo Feo, feo Yo soy mudo, sorbiciente El subestimado, judeado, odiado El más imitado, más comparado El hombre el dos hasta que muera Como pichirea Tengo candela Tengo candela y sobra candela Como yo veo las cosas Como yo veo las cosas Como yo veo las cosas Yo la veo diferente a los demás Como yo veo las cosas Como yo veo las cosas Como yo veo las cosas Yo la veo diferente a los demás ¿Qué fue? El hombre el dos significa que no tenas Yigirira, compá Ajustas de los calzones ¿Qué fue? El avallarde El laboratorio Todo Llegó ¿Qué fue? Jajaja Díselo ¿Qué fue? Gracias por ver el video.